La relación entre Pampita y la China Suárez no es la mejor desde que Benjamín Vicuña se separó de la modelo para casarse con la actriz, de hecho, según el mito popular, fue la propia top model quien sorprendió a quien entonces era su marido demasiado cariñoso con su compañera de filmación. Por supuesto, luego de atravesar ese desagradable momento, ambos rehicieron su vida, Pampita se puso de novia con Pico Mónaco, un exitosísimo tenista que hoy trabaja en televisión como conductor, y Vicuña se casó con la China y tuvo con ella a su hija Magnolia. La actriz, que se consagró gracias a sus papeles junto a Cris Morena, vive hoy una vida tranquila, concentrada en sus trabajos dramáticos para cine o televisión, además de sus campañas de modelaje. Lo cual no impide que pase mucho tiempo con su beba y comparta foto de ella pero, tal vez porque mucha gente considera que ella fue quien empujó la ruptura entre Pampita y Vicuña, recibe ataques por cualquier razón. En esta ocasión, decidió compartir una tiernísima foto de su beba de infinidad de cibernautas le dedicaron comentario turísimos que ella, con inteligencia, prefirió no responder. Punto centrado Chimentos Instagram Lola de la guante los hijos de Pampita que son fruto de amor. Punto centrado Nelas. Punto reinas muestran la cara de los hijos y esta? Signo de interrogación de Cuselada? Signo de interrogación les corta la cabeza las de Capita me parece muy ridículo. Punto centrado Dragión bajo Weetzi. La verdad que para sacar fotos con la cabeza cortada. Para eso no subas fotos. Agus Granzotó que raro vos tan cheta que uses piopa. Es la ropa más berreta que una vez compré para mi hijo. Punto centrado Yami 197814 ¿Por qué no la mostras a la nena? ¿Para qué compartís la mitad? No entiendo o la mostras toda o no la mostres. Punto centrado Debora punto Contreras punto 790 Perdón pero me parece desagradable sacarle una foto así sin cabeza. Igual sos muy dueña de hacer lo que quieras. El canje no es todo en la vida pone la ropa sola sin tu hija. Barbie Seles guión bajo Jaja se hace la sencilla La más humilde a las hijas las viste que una de las marcas más cara. Y ni hablar de la ropa de ella. Doble cara. Rodríguez Nilda 896 ¿A esta nena tampoco le muestra la cara? Para sacarle la foto a un medio cuerpo que no le saque. Te barbaras a la hoja. ¿Por qué? Video nos va a decir que no sabvos laatura me dicearlos. Si esta esta nena porque no se tamba, la gente nos da, la gente se dé lo inclusive. ¿Por qué? 20 años少os ver si nos da más.